Bueno señores, en vídeos anteriores hemos visto cómo configurar el tema de los usuarios, de la gestión de usuarios También hemos aprendido a utilizar Tmux, hemos visto cómo funcionan los permisos en Linux Y en esto último vengo a profundizar Voy a enseñaros cómo utilizar el comando Change Owner o Change Group Porque el vídeo de los permisos se queda muy largo Así que he decidido, bueno, voy a hacer un vídeo aparte y así lo explicamos todo mucho, mucho mejor Así que bienvenidos un día más a Contando Bits Yo soy Kiko Gandía y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambian los propietarios de archivos y de grupos ¡Empezamos! Como siempre nos vamos a venir aquí a nuestro Klinux, vamos a abrir una nueva terminal Y la vamos a hacer un pelín más grande para que no os dejéis los ojos viendo este vídeo Como hemos hecho en vídeos anteriores, como por ejemplo el del permiso de Linux Vamos a utilizar nuestra herramienta Linux que luego te dejaré un link para que puedas ir a verla Y a utilizarla porque es súper útil Entonces por ejemplo hacemos Control B y el porcentaje y abrimos dos terminales Entonces vamos a ver, en una vamos a estar con un usuario y en otra vamos a estar con otro usuario Entonces su menos Kike Ojalá aprenda a escribir su menos Kike Y ponemos la contraseña del usuario Kike Ya vemos que tenemos el usuario Cbits y el usuario Kike Lo que vamos a hacer ahora es, pues vamos a volver aquí para ir al mismo directorio Y yo creo que aquí ya estamos bien Vale, vamos a irnos al otro lado, vamos a prepararlo todo Hacemos LS, entonces vale, estamos en curso Y ya estaríamos en el mismo directorio ambos Vamos a ver los permisos que tienen estos archivos LS menos L Vemos aquí la información sobre los ficheros Pues que tenemos un directorio que para el grupo propietario Tiene los permisos de escritura, lectura y ejecución Para el grupo el de lectura y el de ejecución Y para otros usuarios tienen solo el grupo de ejecución Todo esto lo vimos en el vídeo de THMod En el vídeo de los permisos de usuario Que si no has visto te lo dejo por aquí Y te lo voy a dejar también al final del vídeo Pero bueno, te explico un poquito por encima Sobre todo nos interesa esta primera pantalla de aquí Que es los permisos Que sería esta columna Esto que sería pues los links o el número de sus directorios Y aquí esto es lo que nos interesa User, dueño del archivo Tercera columna Veis que tenemos cbits Pues ese es el usuario que es el dueño del archivo Por ejemplo, yo aquí voy a crear un nuevo archivo Y vemos que crear un nuevo archivo Pues no nos da problema Porque no tenemos el permiso de escritura Pero bueno, creo que esto nos puede servir Porque si entramos dentro de curso Permisos Hacemos un ls Aquí tengo un archivo que sí que ha sido creado por Quique Bueno, concretamente dos Vemos que tenemos el archivo acceso ilimitado El prueba acceso txt Y luego tenemos el archivo soy Quique Que no sé por qué La verdad es que lo creé dos veces Si os fijáis Hemos dicho que la tercera columna Era la columna donde poníamos Donde aparecía mejor dicho La información sobre el propietario de un archivo Y la cuarta columna No sé ni hablar Es el grupo Aquí tenemos User de un archivo Y grupo que también tienen los permisos Pues aquí lo veis Este es grupo Quique Grupo Quique Y grupo Cbits Si yo quisiera crear un directorio Por ejemplo MKDIR Quiero hacerlo en soy Quique Por ejemplo Este de aquí Aquí pongo soy Cbits Nos va a decir que no se puede Porque no tengo el permiso Aquí lo veis Que no tengo el permiso de W Que es el permiso de escritura Pues nos vamos a servir del comando CHOWN O también conocido como CHOWN ChangeOwner Abreviación del inglés Y le voy a decir que yo quiero hacer Un change owner de soy Quique Sudo CHOWN Soy Quique Que nos falta el nombre del usuario Que queremos que sea propietario Que en este caso es Cbits Soy Quique Vemos que esto ya no ha dado ningún problema Hacemos un LS Vemos que no ha pasado nada Y LS menos L Y ya vemos Taran 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 Aquí abajo Que el soy Quique Por eso habían dos Soy Quique Me ha venido hasta bien Ha pasado Ha cambiado el propietario Que teníamos antes Que era Quique Al propietario Cbits Entonces que pasa Que si ahora Volvemos a hacer Nuestro Nuestro MKDIR Ah pues ahora parece que Que si Hacemos Change directory Soy Quique LS Y vemos que Ha escrito Soy Cbits Hemos cambiado el usuario Hemos cambiado todo El permiso de propietario Entonces claro Cbits ahora Está aquí Ya no está aquí Mira estas tres primeras No las tres últimas Vamos a limpiar Esta terminal Que está un poco sucia Y lo que vamos a hacer Es salir Y ahora Hemos visto Que teníamos Quique aquí Vamos a cambiar el grupo Ahora vamos a hacer Que este archivo También pertenezca Al grupo De usuarios Cbits Para ello Utilizamos el comando Change Grupo También conocido como CHGRP Es al final Son todas abreviaciones Del inglés Decimos que queremos Que sea el grupo Cbits Y que sea El archivo Soy Quique Como ya tenemos El super usuario De antes Pues ahora No nos pide la contraseña Y hacemos Menos ls Menos l Y vemos Como se ha transformado El cbits Quique A cbits Cbits Ya os digo Estos comandos Pues son muy sencillos Es changegroup Y changeowner Chown Y chgrp Seguido del nombre De usuario Del grupo Y el archivo Es super super sencillito No tiene nada que ver Con el comando Chmod Y todo el tema De los permisos Que te dejo por aquí Para que lo veas Y completes Estos conocimientos Porque te vendrán Super bien Un besito muy grande chicos Y como siempre Nos vemos En el próximo video Change user